Música De hecho la estrella, aquella que brilló anoche Música Me iluminaban como los rayos del sol Música Yo la miraba Como estrella reluficiente Música Porque querían ser el ángel de mi amor Música Estrellita Reluficiente Que al que estas Música Música Yo quisiera Que me amara en su momento Música Pero ella me contestó Todo lleno de sentimiento Música Música Eso quisiera Eso si que no Y que no Música 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 Estrellita Reluficiente Que al que estas Música Yo quisiera Que me amara en su momento Música Música Pero ella me contestó Toda llena De sentimiento Música 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 Eso quisiera Eso si que no Y que no Música 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 Música